Campo Infantil 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿De qué color es el limón? ¿De qué color es el limón? Amarillo, amarillo, amarillo es el limón ¿Cómo la estrella? ¿Cómo el sol? ¿Cómo el girasol? Esto es lo mejor ¿De qué color es la fresa? ¿De qué color es la fresa? Roja, roja, roja es la fresa ¿Cómo una manzana? ¿Cómo un coche? ¡Lo haces genial! Este es un mundo fenomenal ¿De qué color es el arándano? ¿De qué color es el arándano? Azul, azul, el arándano es azul ¿Cómo el cielo? ¿Cómo una nube? Esto es guay Cantemos juntos sin parar ¿De qué color es el chupa chups? ¿De qué color es el chupa chups? Rosa, rosa, rosa es el chupa chups ¿Cómo un caramelo? ¿Cómo un helado? Está muy bueno Como me gusta a mí jugar ¿De qué color es el brócoli? ¿De qué color es el brócoli? Verde, verde, verde es el brócoli Como las hojas Como los árboles Una vez más caldemos juntos sin parar Ha sido muy divertido aprender los colores Espero que les haya gustado ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Amarillo Helado amarillo Verde Púrpura 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 ¡Helado morado! ¡Guau! ¡Shh! 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 El viejo matón no tenía una granja I-I-I-O Y en su granja tenía cerditos I-I-I-O Con un oik por aquí, con un oik por allá Por todas partes oink 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 Y el viejo matón no tenía una granja I-I-I-O El viejo matón no tenía una granja I-I-I-O El viejo matón no tenía una granja I-I-I-I-O Con un oik por aquí, con un oik por allá Por todas partes Cuak, 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 cuak El viejo matón no tenía una granja I-I-I-I-O El viejo matón no tenía una granja I-I-I-I-O Y en su granja tenía caballos I-I-I-I-O Con un oik por aquí, con un oik por allá Por todas partes I-I-I-I-I-I-O El viejo matón no tenía una granja I-I-I-I-I-O Con un oik por aquí, con un oik por allá I-I-I-I-I-I-O I-I-I-I-I-I-O Uno Dos Tres Tres gatitos han perdido sus guantecitos Y comenzaron a llorar Mamá querida Lo sentimos mucho Perdimos nuestros guantecitos ¿Qué? Han perdido sus guantecitos No recibirán postrecitos Miau, 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 miau No recibirán postrecitos Tres gatitos Tres gatitos encontraron sus guantecitos Y comenzaron a cantar Mamá querida Mamá querida Mira, mira Nos hemos encontrado ¿Qué? Encontraron los guantecitos Qué lindos gatitos ¡Woo! Miau, 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 miau Recibirán el postrecito Me encantan las verduras Me encantan las verduras Son deliciosas Y muy sanas Cortadas o ralladas Servidas en mi plato Mmm, qué ricas Son sabrositas Me encanta el brócoli Me encanta el brócoli En el estofado Qué rico ha quedado Si lo tomas te harás fuerte Todo el día tendrás suerte Mmm, qué rico Es muy sabrosito Me encanta la zanahoria Me encanta la zanahoria Son buenas para la vista Me hacen ser más lista Rállalas y haz un pastel Ya verás que queda bien Mmm, qué ricas Son sabrositas Mmm, qué ricas Me encantan las espinacas Mmm, qué ricas Me encantan las espinacas Me hacen ser fuerte Y me dan suerte Cocinadas son muy buenas Merecen mucho la pena Mmm, qué ricas Son sabrositas Mmm, qué ricas Me encantan los guisantes, me encantan los guisantes Como bastantes, son elegantes Hueselos en agua clara, con sal y pimienta blanca ¡Mmm, qué ricos! Son sabrositos Me encantan los aguacates, me encantan los aguacates Dan mucha energía para no estar fría Con lechuga y con tomate, junto al aguacate Está muy rico, muy sabrosito Me encantan las verduras, me encantan las verduras Son deliciosas y muy sanas Cortadas o ralladas, servidas en mi plato ¡Mmm, qué ricas! Son sabrositas Cinco frutitas saltando en la cama Manzanita tropezó y se lesionó Calabaza llamó al médico y le contestó ¡Abra cadabra! Ahora eres rojo Cuatro frutitas saltando en la cama Naranjita tropezó y se lesionó Calabaza llamó al médico y este vino a casa ¡Abra cadabra! Ahora eres naranja Tres frutitas saltando en la cama Tres frutitas saltando en la cama Bananita tropezó y se lesionó Calabaza llamó al médico y le saludó ¡Abra cadabra! Ahora eres amarillo Dos frutitas saltando en la cama Calabaza llamó al médico y le saludó Calabaza llamó al médico y le saludó Calabaza llamó al médico y este le gritó ¡Abra cadabra! Ahora eres verde Una frutita saltando en la cama Calabaza llamó al médico y se lesionó Calabaza llamó al médico que le curó ¡Abra cadabra! Ahora eres morado Ninguna frutita saltando en la cama Ninguna tropezó, ninguna se lesionó Calabaza llamó al médico y le contestó Pon a las frutitas de vuelta a la cama Mira lo que he encontrado un parque con columpios Salta, corre, brinda y baila y pásala genial Mira, mira esa cabra jugando en el balancín No te olvides de la rueda que gira, gira y gira Siéntate en el columpio y vamos a jugar Baja por el tobogán ¡También voy a saltar! ¡Vamos Eva! Ahora sube al castillo Mira que bien vas Agarra el frisbee que te lanzo Cuidado, te caerás Me gusta estar y jugar mucho con mis amigos Ahora se está haciendo tarde, mañana habrá más ¡Adiós! ¡Campo infantil!